Música ¡Tú misma! Ay... Bueno, yo misma hago el primer cuento. Mi cuento se llama... El Inanito. El Inanito Sucio. ¡Muñecos! ¿Ya se bañaron para ir de paseo? ¡Sí! Pues vamos a tomar un helado. ¡Sí! ¡Viva! ¿Y Motica? ¿Dónde está Motica? ¡Motica! ¡Mira para eso cómo te has ensuciado! Yo no me ensucié. Me ensucié un Inanito. ¿Un Inanito? Es un Sucio. Este enano embarra todo el jardín. ¡Mira para eso! ¡Hay que agarrarlo! Si yo fuera chiquitica sería más fácil. ¡Eh! ¡Hazte chiquitica! ¡Cierra los ojos y piensa que eres chiquitica! ¡Ya está! ¡A cogerlo! ¡Se embarró todo esto! ¡Anda por aquí cerca! ¡Ustedes por allá! ¡Nosotros por acá! ¡A cogerlo! ¡A cogerlo! ¡Agárrenos, Popito! ¡Sino, que agarren! ¡Sino, que agarre! ¡Mírenlo ahí! ¡Sobre el enano, agua! Y ahora, a bañarlo. ¡Sobre el enano! Por las tardes tomaban helado. Y el enanito aprendió que después de la comida debía lavarse los dientes. Y nunca se le olvidaba. Todos se lavaron los dientes después de la comida. ¡Sí! Bueno, vamos a prender la fogata. ¡Arriba! 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 ¡Arriba!